Yo vengo hoy a pedirles la confianza. Yo sé que el pueblo me va a ser presidente. Pero yo le quiero decir al pueblo de Duaca, hoy vengo aquí a sellar un compromiso. Hoy estoy como candidato, regresaré como el próximo presidente de todos los venezolanos. Usted sabe qué le frustra al candidato al gobierno. Que él no pudo elegir. Él no pudo elegir. Su contrincante. Porque este servidor, yo soy candidato porque el pueblo me eligió. Por eso soy candidato. Y los problemas los podemos resolver si tenemos la voluntad primero. Segundo, si unimos al pueblo. Tercero, si invertimos los recursos aquí. Si nosotros, por ejemplo, desarrollamos aquí que hay mucha vocación agrícola. Imaginemos nosotros desarrollando todos esos campos. ¿Cuántas fuentes de trabajo nosotros podemos generar aquí? ¿Cuántos jóvenes aquí quisieran tener un empleo? ¿Cuántas de las personas que están aquí están buscando un trabajo? ¿Cuántas de las personas que están aquí terminan en Barquisimeto porque aquí no hay fuentes de trabajo? ¿Cuántas $0! ¡Suscríbete al canal!